A continuación vamos a explicar una técnica a través de la cual podríamos llegar fácilmente a la conclusión de si estamos ante un cambio de tendencia o si definitivamente por ejemplo si estamos ante una tendencia bajista, esta tendencia bajista continuará. No te lo pierdas porque será muy interesante. Quédate hasta el final. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube, Invertir Aprendiendo. Hoy es el día jueves 5 de marzo del año 2020. Creo que las últimas dos semanas han sido muy, muy intensas en bolsa. Desde mi punto de vista han sido dos semanas fantásticas por el movimiento, por el agite y por la cantidad de connotaciones que son el trasfondo fundamental de esta caída en los mercados financieros que llegó a ser bastante profunda, sobre todo hasta el viernes anterior, ahora mismo tenemos este repunte. Sin embargo, aquí vienen las preguntas interesantes y es, por ejemplo, ¿qué tan profundo podría ser la verdadera caída de los mercados? ¿Cómo podríamos identificar si esta caída ha llegado a sus mínimos, si ha tocado fondo y ahora lo que hará es darse la vuelta y retomar el impulso alcista? Yo creo que esa es la pregunta principal ahora mismo. No es para hacer conjeturas, sino que es para calcular niveles. Entonces, observen lo siguiente. Si nosotros aprendemos a calcular niveles, podremos decir, si supera este nivel, si rompe por arriba, si ocurre una ruptura por arriba de este nivel, estaríamos ante un nuevo cambio de tendencia, es decir, dejaría de ser bajista y ahora volvería a ser alcista, pero del mismo modo, si rompe por debajo de este nivel, si ocurre una ruptura por debajo de este nivel, sería una figura de continuación bajista. Entonces, observen que aprender a calcular niveles nos lleva a definir unos escenarios. Entonces, estos escenarios solamente debemos calcular dos escenarios. Si yo calculo dos escenarios, lo que estoy haciendo es formulando dos hipótesis. Y si una de las dos hipótesis se hace realidad, yo tengo que operar en función de esa hipótesis. La hipótesis se tiene que cumplir. No es que yo planteo mi hipótesis, asimilo o hago de cuenta que esa es la verdad revelada y me anticipo al mercado. No. Yo tengo que formular una hipótesis que se basa en el cálculo de los escenarios y solamente cuando esa hipótesis se cumple o se materializa, yo tengo que actuar en consecuencia. Entonces, vamos a mostrar de una manera muy fácil, que es una manera visual, a través de la cual yo puedo calcular los niveles y a partir de allí elaborar las dos hipótesis. Son solamente dos. Y si una de estas dos se cumple, pues yo opero en consecuencia, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Vamos a utilizar como ejemplo el índice estándar Ampurs 500, que durante la semana anterior nos mostró este movimiento bajista, vertical y rápido. Este movimiento bajista, el disparador de ese movimiento bajista, creo que ya todos sabemos que es el coronavirus y sus posibles consecuencias sobre la economía, sobre todo por un factor que es el más relevante y es la posible ruptura de la cadena de valor, o de la cadena logística, o de la cadena de distribución, que es lo que hace mover a la economía, es lo que engancha a la economía para que ésta, como si fuera un tren, se siga moviendo hacia adelante. Si se rompe la cadena de valor, es como si el vagón de la economía se separara del motor. Entonces el vagón iría para acá y el motor iría para el otro lado. Si quieres comprender un poco mejor en qué consiste esto, publicamos un video hace poco explicando en qué consistía la cadena de valor. Te sugiero mirártelo porque creo que será interesante. El hecho es que el disparador fue el coronavirus y sus consecuencias sobre la economía. Los mercados lo que hacen es descontar, de acuerdo a sus expectativas futuras, hacia arriba o hacia abajo, ellos descuentan lo que va a ocurrir con las empresas, con sus beneficios y lo que va a ocurrir con el entorno macroeconómico en general. Esta semana, además del coronavirus, el coronavirus es lo que ha provocado los retrocesos, pero lo que ha provocado los repuntes en términos de la economía de los Estados Unidos es el supermártes. ¿Qué es el supermártes? Esto ya es un tema político. Es la presentación de los candidatos demócratas. Ellos en este momento están compitiendo por una única candidatura demócrata a las próximas elecciones presidenciales americanas. Lógicamente, el candidato republicano es Donald Trump y ahora los demócratas están eligiendo un único candidato. Está Bernie Sanders, está Joe Biden, el anterior vicepresidente de Barack Obama y hasta el martes también estuvo Michael Bloomberg, que fue alcalde de Nueva York, un fantástico alcalde de Nueva York. El hecho es que muchos en los Estados Unidos estaban temiendo que Bernie Sanders tomara la delantera en la candidatura demócrata. Y esto genera cierto temor, sobre todo porque Bernie Sanders es un comunista. Todo el mundo sabe que él es comunista y que él es socialista y que tiene todas estas ideas de cómo el Estado debe intervenir en la economía porque supone él que un burócrata sentado en su despacho es más inteligente administrando nuestro dinero que administrándolo nosotros mismos que somos los que nos lo hemos ganado. Esa es más o menos la retórica de Bernie Sanders, la intervención del Estado en la economía, la coordinación de los distintos factores de la economía por parte de los burócratas. El hecho es que muchos tenían el temor de que Bernie tomara la delantera en la candidatura demócrata. No ocurrió así. Quien tomó la delantera fue Joe Biden. Michael Bloomberg quedó de tercero. Y habiendo ocurrido esto, que Bernie se desinflara un poco, es que ocurrió este repunte en los mercados. Todo esto que yo acabo de decir es paja. Es decir, ya aquí me puedo inventar un montón de historias para intentar explicar esto. Pero eso es paja. Yo estoy sacando un conejo de la chistera intentándole explicar. Sí que creo que fue lo que movió los mercados hacia arriba, sobre todo el día de ayer. Pero es paja. ¿Por qué digo que es paja? Porque al final, cuando nosotros vemos el gráfico, son miles de personas tomando decisiones de inversión o de trading en el sentido de vender o en el sentido de comprar, pero todas ellas actúan en función de sus intereses personales y de manera independiente. Y por supuesto, es difícil saber qué es lo que mueve a miles de personas en una dirección o en otra dirección. Uno lo que hace es conjeturas y por lo tanto eso es paja. Para que esto no sea paja y para que esto tenga sustancia, yo me tengo que enfocar en los hechos. Yo me tengo que enfocar en los datos. Los datos matan relato. En términos de trading y en términos de inversiones, ¿cuáles son los datos? ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuál es la realidad? La realidad es lo que el gráfico nos está mostrando. Entonces ahora, utilizando los datos, utilizando los hechos, vamos a intentar calcular niveles. Primera hipótesis. ¿Cómo yo podría llegar a la conclusión de que se ha iniciado un nuevo movimiento alcista? Segunda hipótesis. ¿Cómo yo podría llegar a la conclusión de que estamos ante la continuación de un movimiento bajista? En lugar de hablar paja en términos de el supermártez y la candidatura demócrata y etcétera, que me podría inventar otro montón de cosas, lo que tenemos que hacer es enfocarnos en calcular los niveles. Entonces, por favor, presten mucha atención. Observen este promedio móvil exponencial que tenemos aquí. Observen que este promedio móvil exponencial nosotros lo deberíamos utilizar como un nivel de resistencia. Vamos a utilizar otro color para que se vea mejor. Lo deberíamos utilizar como un nivel de resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, nosotros deberíamos utilizar esta línea negra como resistencia, pero además es que aquí tengo un punto y aquí tengo un segundo punto. Aquí, a través de estos dos puntos, yo debería trazar la resistencia. Y además, la línea, el promedio móvil exponencial seguramente confluirá sobre este nivel de resistencia. ¿Qué tendría que ocurrir para que estemos ante un nuevo movimiento alcista? Lo que tendría que ocurrir es que los precios rompan por arriba de esta resistencia. Si los precios rompen y esta sería la tercera, si la tercera es la vencida y los precios rompen por arriba de la resistencia, seguramente estaríamos ante un giro en la tendencia. Seguramente estaríamos iniciando un nuevo movimiento alcista. Ahora, vámonos a la segunda hipótesis. Tenemos que manejar siempre dos hipótesis. Si solamente planteamos una hipótesis, entonces tenemos un sesgo en nuestro pensamiento. ¿Qué es lo malo cuando tenemos un sesgo en nuestra forma de pensar? Que nosotros intentamos, esa es la condición humana, cuando tenemos un sesgo, nosotros intentamos ajustar los hechos a lo que nosotros queremos. Y eso es gravísimo en inversiones y en trading. Nosotros nos tenemos que ajustar a los hechos. A eso se le denomina ser resiliente. Tú te ajustas, tú te acomodas, tú te amoldas, tú evolucionas según van evolucionando las circunstancias. Pero cuando tú tienes un ego muy grande, y esto en las inversiones es fatal, esto destruye ahorros y destruye fortunas, cuando tienes un ego muy grande, tú crees en algo. Y construyes un sesgo en función de ese algo. Y ahora intentas acomodar los hechos a lo que a ti te conviene, y eso es fatal. Es fatal. Perderás dinero. Si yo solamente planteo una hipótesis, estoy teniendo un sesgo mental, intentaré acomodar los hechos a lo que yo quiero, y por lo tanto intentaré defender una posición que posiblemente me esté generando pérdidas. Tengo que calcular dos teorías o dos hipótesis. ¿Cuál es la segunda hipótesis? Ya tenemos la primera. Vamos a nombrarla como H1. Ya sabemos cuál es. Y ahora, ¿cuál sería la hipótesis 2? Para, desde mi punto de vista, los precios tendrían que romper este nivel hacia abajo, de la forma en la que lo voy a dibujar ahora mismo. Si rompen este nivel, estaríamos ante, vamos que así se verá un poco más claro, estaríamos ante una figura de continuación bajista. Y esto de aquí se estaría convirtiendo en el rebote del gato muerto. En un video anterior de Invertir Aprendiendo, en un video que publicamos hace algunos meses, del curso gratis de trading que te sugiero realizar, explicamos en qué consistía el rebote del gato muerto. En términos generales, lo que dice es, por ejemplo, y esto suena fatal decirlo, supongamos que estamos en un edificio y que alguien tira un gato desde aquí arriba. ¿Qué es lo que ocurrirá con el pobre animal? Que el animal tocará el piso y como reflejo natural saltará para a continuación caer muerto. Él saltará y caerá muerto. Salta por un efecto reflejo. En el caso de los mercados, salta porque aquí los precios se meten en sobreventa muy probablemente. Muchos ven allí una oportunidad de compra. Rebota, pero la fuerza de los hechos y la fuerza de los eventos es tan contundente que los precios vuelven a caer. Pero claro, esta vez caerán hasta un nivel más profundo que el nivel anterior. Si rompe aquí, seguramente llegará hasta niveles inferiores a este que fueron los mínimos anteriores. Por lo tanto, entonces, observen lo siguiente. ¿Cuál es este nivel? Este nivel tendría que romper hacia arriba. Creo que es 3.110 puntos. Creo que es 3.110. Si rompe por arriba de 3.110 es alcista. 3.110 es el nivel que yo he calculado hacia arriba para que sea el inicio de un nuevo movimiento alcista. Si rompe este nivel, ¿cuál es este nivel? Creo que es 3.020. Si rompe por debajo de 3.020 será una figura de continuación bajista. Es en términos muy sencillos la manera en la cual cualquiera de nosotros puede calcular los niveles y por lo tanto plantear la doble hipótesis y según ocurra una u otra hipótesis nosotros ajustar nuestras operaciones a uno u otro escenario según sea el que se cumpla y creo que de esta forma nos podríamos evitar muchísimos dolores de cabeza y por supuesto ir por el camino de comprender primero cómo funcionan los mercados detrás de esto hay una cantidad de factores psicológicos y también de uso de herramientas técnicas que lógicamente perfeccionarán o mejorarán el performance de nuestra toma de decisiones detrás de esto hay muchos más detalles que ahora no alcanzo a explicar si es tu deseo profundizar en el conocimiento mejorar tu comprensión acerca de cómo funcionan los mercados mejorar tu operativa aprender o diseñar tu propio proceso de toma de decisiones a lo cual se le llama tu método desarrollar un método para tomar decisiones y que este proceso de toma de decisiones en algún punto del tiempo te lleve hacia la consistencia es decir hacia la construcción de capital si quieres ir por este camino de mayor conocimiento no te pierdas tienes dos citas la primera de ellas una el 5 de marzo si alcanzas a ver este video hoy 5 de marzo sobre todo si yo lo alcanzo a publicar porque apenas hoy lo estoy grabando si alcanzas a observar este video hoy 5 de marzo tenemos una cita durante la emisión en vivo y online del seminario cómo evitar pérdidas graves en bolsa si no alcanzas estar durante la emisión en vivo tienes que saber que será grabado y a partir de ahora lo podrás disfrutar el día y la hora que más te convenga en formato video entonces ya sea que lo veas hoy o que lo veas mañana te puedes inscribir y beneficiarte de un seminario que es 100% práctico y 100% basado en la experiencia la segunda cita es el 21 de marzo con la emisión en vivo y online del seminario cómo invertir en bolsa para no expertos que es el seminario más completo tiene una duración superior a 20 horas entonces piensa en lo siguiente si tú ahora mismo crees que has aprendido con un simple video de youtube imagínate todo lo que puedes aprender con un seminario que tiene estructura con un seminario que está dividido en capítulos y que tiene una secuencia lógica que va desde lo más simple hasta la toma de decisiones más avanzadas que te enseña a utilizar las herramientas que te enseña a controlar los riesgos y que te enseña a controlar las emociones y todo esto en función de que puedas construir criterio y tomar mejores decisiones si todo esto te suena y tiene sentido para ti te dejaré un link tanto para el seminario como evitar pérdidas graves como para el seminario cómo invertir en bolsa para no expertos los encontrarás aquí debajo revisa los contenidos revisa los objetivos y si esto tiene sentido para ti y además a mí me entiendes cuando te explico te inscribes y si Dios quiere nos vemos el 5 de marzo y el 21 de marzo hasta pronto hasta la próxima y y y y y y y y Gracias.